Bien, continuamos entonces con esta edición del mediodía de Primero Noticias con una información relevante. Hoy la provincia por primera vez en la historia está conmemorando lo que es el día por la igualdad y la no discriminación por la orientación sexual y también por la identidad de género. En este sentido tenemos dos invitados muy especiales en esta edición del mediodía de Primero Noticias. Está Walter Torres de la Mesa de la Diversidad y también nos acompaña Brenda Balmaceda. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por venir. Muy amables. Bueno, ¿cómo están viendo, cómo analizan esta situación y esta novedad de que la provincia esté conmemorando con el izamiento justamente de la bandera que se hizo hoy por la mañana a nivel provincial? Fundamentalmente es un paso para la visibilidad. Por un lado el decreto del gobernador que establece este día a través de un decreto y por otro lado el izamiento de la bandera. Nosotros creemos que es importante porque las cuestiones que no se visibilizan se esconden y por lo tanto no se pueden generar derechos. Entonces la importancia tiene que ver con eso. Y además es un acto de reivindicación a las organizaciones y a los activistas que a lo largo de muchísimos años han trabajado para promover la igualdad de derechos y oportunidades. Muchas veces a lo largo de la historia ni siquiera el Estado municipal, provincial y nacional generaban políticas o acciones tendientes a promover la igualdad de derechos. Este es un pasito importante para poner en agenda y el compromiso es de seguir trabajando en las cosas que son básicas, en cómo generamos la inclusión a través de la educación, de la vivienda, del empleo y de la salud que es lo más importante. Ustedes creen que el hecho de que se dé esta conmemoración a nivel local y provincial es un indicio de que están atendiendo en mayor medida los derechos y las políticas o las acciones que deben llevar adelante para el grupo? No, yo creo que en realidad es un paso. Simbólico. Es un paso simbólico y es importante. Lo simbólico siempre es importante porque pone en agenda el tema. Ahora hay que seguir trabajando en cómo hacemos que esta igualdad jurídica, que esto simbólico, se transforme en igualdad real. La igualdad real significa cómo modificamos la realidad que hoy viven las personas, por ejemplo, las personas trans. La igualdad real significa generar la inclusión en el sistema educativo, generar los mecanismos antidiscriminatorios para terminar con la discriminación y la violencia. Creo que ha habido avance en ese sentido. Recordar que hace unos días se capacitaron a más de 120 efectivos de las fuerzas de seguridad, que hoy a través del Ministerio de Educación, en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio, se está generando un programa de inclusión en el sistema educativo, donde hay 10 personas que están terminando la primaria y el secundario. Bueno, hay pequeños avances, pero por supuesto, siempre falta. Brenda, ¿cuál es la realidad? Hacía mención recientemente Walter. En el día a día, ¿qué se vive? Y en el día a día, para nosotros esto de colgar hoy en día una bandera en un lugar del Estado, para nosotros es sumamente muy importante, pero igual las necesidades las seguimos teniendo, igual seguimos, vamos a seguir, seguimos luchando igual para que la realidad nuestra cambie, digamos. ¿Cuáles son los aspectos que presentan mayor dificultad? La salud, tal vez la educación, el acceso al trabajo. Y la salud es lo fundamental, el trabajo igual, porque la mayoría de las chicas hoy en día están en una situación de calle, el 90% de las chicas son trabajadoras sexuales, no gocen de un trabajo digno, digamos, en el cual pueden contar con la obra social y esas cosas. Estando en el año 2017, ¿qué nos pasa como sociedad que todavía no logramos integrar normalmente a las personas? En realidad yo creo que lo que pasa es que cuando nosotros planteamos que hay que pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real, es porque también necesitamos que ese cambio social y cultural se vaya dando. Pero también entendemos que ese cambio social y cultural es lento, los cambios sociales siempre son mucho más lentos. En realidad es porque le estamos poniendo una connotación a la orientación sexual que no debería tener. En realidad los derechos, la igualdad de derechos debe ser en función de ser persona, de ser humano, digamos. Lo otro es meterse en la sábana de la otra persona. Cuando nosotros podamos entender que un hijo, un sobrino, un tío que tenga una orientación que tenga que ver con lesbiana, gay, bisexual o una identidad de género diferente, sigue siendo la misma persona. Que su esencia no ha cambiado, que sus capacidades no han cambiado y que tiene los mismos derechos que tiene todo el mundo. Y yo creo que ese cambio se va a ir dando. De a poco vamos avanzando hacia ese cambio. Y ojalá, y también en el marco de esta fecha, es la convocatoria a todos los actores sociales y políticos, desde las instituciones educativas, sociales, culturales, a que en conjunto podamos hacer ese cambio social que falta para que ningún chico, ninguna adolescente que esté hoy viviendo una situación de discriminación o de exclusión se sienta solo, sino que entienda que se pueda, que tiene a la familia, que tiene a la sociedad que está acompañando ese proceso. Hoy se viven situaciones en las instituciones educativas donde se generan situaciones de exclusión. Bueno, hay que seguir trabajando para que eso cambie. Más allá de vivir situaciones de discriminación y de exclusión, como bien decías, también viven la violencia diaria, digo, desde parte de la policía, de diferentes instituciones importantes de la sociedad. Sí, el día a día nosotros a veces salimos de la calle y tenemos que salir con un escudo, digamos, porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. La gente en la calle les dicen cosas. Y los gritos han bajado un poco, digamos, el nivel de grito, eso. Pero a la hora de ir a buscar un trabajo, la palabra ya no, el decirte no por juzgarte por tu condición sexual, eso ya es violencia, es discriminación y violencia, porque no están viendo tu capacidad como humano, sino que te están juzgando por algo que, nada. Sí, 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 por otra condición, digamos. Por otra condición, sí. Y no por la capacidad intelectual, por la capacidad de trabajo, que es lo mismo que pasa contra el resto de las personas, por supuesto. Walter, bueno, ¿en qué vienen trabajando específicamente? ¿En algún proyecto, algo urgente, en lo que quieran que justamente salga de manera inmediata? Bueno, nosotros venimos trabajando, hemos presentado en el Consejo Deliberante diferentes proyectos que tienen que ver con la inclusión laboral, que tienen que ver con la salud integral, que tienen que ver con garantizar el acceso a la educación. Y estamos trabajando, estamos reuniéndonos con el Ejecutivo Municipal, también para acordar políticas públicas, a través de la Defensoría del Pueblo, se están realizando diferentes actividades de capacitación y de formación. Hasta el 31 de mayo, en el Centro Cultural del Andino, hay una muestra que se llama No Soy Tu Chiste, del artista Daniel Lárzola. Muy interesante. Que muestra, de alguna manera, esto de poder visibilizar las diferentes temáticas. Hoy, en un rato nada más, van a estar la Escuela Quechalen, que va a estar visitando la muestra, esta noche, la Escuela de Educación de Adultos. Nos parece que son espacios para la discusión, para la reflexión, para que entre todos podamos construir, creo que la sociedad que todos nos merecemos, más justa, más igualitaria, y donde entendamos que todos somos parte, pero también que todos podemos ser parte del cambio. Este cambio social no nos excluye a ninguno y todos podemos poner nuestro granito de arena. Así es referencia a la exposición que se está dando en el Andino actualmente. Hay una frase en uno de los afiches que están pegados en las paredes que decía no me defino, no me definas. Me pareció realmente contundente, ¿no? El hecho de no definir una persona por la orientación sexual que tiene. En este sentido, ¿qué mensaje quieren dejar en el día de hoy tan importante? Ambos, les digo, ¿no? El que quiera hablar. Sí, fundamentalmente para mí es el mensaje que podamos, esto de que el cambio lo podamos hacer nosotros desde nuestro lugar, aquel que nos está viendo, que por ahí pueda romper con sus propios prejuicios, que se anime a ofrecerle un trabajo a una persona trans, que se anime a entender que ese cambio de no discriminar, que la situación de la violencia que hoy vivimos como sociedad depende de cada uno de nosotros y que es importante poder revertirlo. Y que de esa manera vamos a poder vivir todos, vamos a poder construir esta sociedad que nos merecemos. Brenda, ¿algo que quieras agregar? Sí, digamos, que no miremos al otro, que tampoco juguemos al otro por su condición sexual, digamos. Que veamos primero las capacidades, las ganas de aprender, las oportunidades también, que eso es bueno. Bueno, yo hoy en día soy parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de acá en Río Cuarto y para mí es una oportunidad enorme, a mí me encantaría que todas mis compañeras y mi colectivo de la LGBT, no sé si que estén sentadas en un escritorio, pero que gocen de un trabajo digno. Sí, que tengan las mismas oportunidades. Que tengan las mismas oportunidades, sí. Bien.